Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien, centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al rostro de ese engaño, beber veneno por licor suave, olvidar provecho, amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el arma a un desengaño, esto es amor, quien lo probó lo sabe.